Hola, hola mis amigos, qué lindo es poder abrazarnos aún en la distancia. No se para una pantalla, pero hoy estamos aquí en vivo para poder conversar sobre un tema súper, súper importante. Así que bienvenido a esta transmisión. Estamos aquí con un equipo, hay varias personas trabajando para que esto pueda ser realidad. Y gracias a Dios por la tecnología, porque nos permite siempre estar cerca en todo momento. Y estamos viviendo un momento muy especial. Este año 2020 es un año que jamás vamos a olvidar. Este es el año donde estamos conectadísimos a través de las redes sociales. Y hoy estamos aprovechando esta conexión para poder hablar sobre un tema importante. El tema de hoy. COVID-19 y las 7 plagas. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Es bueno poder reaccionar, poder escribir. Tú puedes ahora mismo escribir aquí en los comentarios. Yo estoy aquí revisando las páginas de Nuevo Tiempo, Nuevo Tiempo, Biblia Fácil. Y bueno, ahí estamos hoy listos para poder interactuar, para poder conversar, porque ya se levantaron muchos comentarios por allí, ¿verdad? Por allí personas diciendo, esto es una plaga, esto es un juicio de Dios. Más, lo importante es que hoy podamos descubrir qué cosa es lo que dice la Biblia. Entonces yo te invito para que tú puedas participar de este programa ingresando a la página oficial que es facebook.com barra bibliafácil.nuevotiempo. La página de Nuevo Tiempo también. Mi página también está saliendo esta transmisión. Así que estamos listos para poder conversar. Además, en YouTube tú puedes allí interactuar con nosotros también ingresando a Nuevo Tiempo Oficial. Muy bien, estamos hablando que estamos conectados. Hoy quiero ofrecerte un material preciosísimo. Aquí en mis manos yo tengo un curso bíblico, día de estudio, Biblia Fácil Apocalipsis. Hay muchas personas que tienen miedo a abrir Apocalipsis, ¿verdad? Porque piensan que este es un libro de terror. Hollywood nos ha colocado una idea de que Apocalipsis, incluso en las películas, se coloca cada vez que tiene relación con armas nucleares, fin del mundo, esas cosas. Sin embargo, Apocalipsis es esperanza, es el océano de la Biblia, donde todos los libros del Antiguo Nuevo Testamento desembocan en ese océano. Entonces yo te invito a estudiar la Biblia. ¿Cómo tú puedes tener esta revista ahora mismo? Mira, escúchame lo que te estoy diciendo. Ahora mismo, en este instante, ingresa a esta página. Estudielabiblia.com Y allí tú vas a encontrar varias opciones para poder estudiar la Biblia. Puedes descargar el curso, puedes estudiar el curso por WhatsApp, incluso ahí tienes una opción. Puedes solicitar el curso en físico. Así que ingrese en este momento, estudielabiblia.com Y de paso, allí te invitamos a pertenecer a nuestra comunidad de Biblia Fácil. Y tú que sigues nuestros programas de Biblia Fácil, sabes que hacemos que la Palabra de Dios pueda llegar con tanta sencillez, con tanta simplicidad, para que las personas puedan entender. Ese es el objetivo, que las personas puedan comprender. Entonces, ya que estamos en vivo, tú puedes escribir allí tus preguntas, puedes solicitar también el curso bíblico, puedes también visitar NTPlay. NTPlay es una página que tenemos allí donde están todos los programas de Nuevo Tiempo, todos los diversos programas que producimos aquí. Ingresa, allí también tú puedes encontrar este material. Muy bien, yo estoy aquí esperando ya tus preguntas, su interacción. Y vamos a comenzar con una oración. Yo quisiera orar por aquellos pedidos especiales que tú colocas en este momento. Es probable que muchos estén pasando por dificultades en la vida, situaciones difíciles, pasamos por adversidades. En sí, todos estamos pasando por una situación bastante difícil. El mundo cada vez está más incierto o hay mayor incertidumbre en el corazón de las personas. Hay muchas cosas que se están complicando, muchas, mucho más. Hay personas que no solamente han perdido seres queridos, hoy están en hospitales, tienen algún amigo, algún familiar enfermo. Y yo sé de ese dolor que se siente de saber que alguien que tanto amamos está pasando tan mal. Nosotros queremos orar. Y hablando de pedidos de oración, yo aquí tengo un pedido de Mary Molina, que nos pide orar por su familia, especialmente por su padre, Ángel Molina, para que persevere en su fe, por su esposo, para que el Espíritu Santo toque su corazón. Mary, vamos a estar orando por ese pedido. Tengo otro pedido especial, Carolina Calderón, dice, queremos orar por todas las personas que no tenemos trabajo desde hace varios meses. Wow, este es un pedido importantísimo, ¿verdad? Vamos a estar orando allí. Dios es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, pero vamos a orar para que Dios pueda seguir supiendo las necesidades. Gracias a Dios, dice, porque nunca nos ha dejado. Eso es lindo, poder confiar siempre en las promesas de Dios. Rogers, antes de Galarza, es así, dice, por favor pido que oren por mí, yo estoy enfermo. Vamos a orar por tu salud. Vamos entonces a orar hoy, para que Dios pueda tocar el corazón de personas que necesitan conocer a Dios, personas que están desempleadas, personas que están enfermas. En fin, todos tenemos diferentes motivos y pedidos que poder expresar. Mientras nosotros estamos hablando aquí en esta transmisión, tú puedes seguir aquí colocando tu pedido de oración. Puedes hacerlo, vamos a estar orando, vamos a tener otro momento de oración y también tú puedes mandar allí tus preguntas de acuerdo al tema que hoy vamos a tocar. Tengo un último pedido aquí antes de hacer la oración y Moisés Aquino dice, buenas noches pastor, le pido que ore por mi vida espiritual. Soy muy frágil, todos los seres humanos somos frágiles, Moisés, pero nuestra fragilidad cuando se une al poder divino, a la omnipotencia divina, podemos experimentar grandes cosas y grandes victorias en la vida. Te animo a seguir adelante. Ángela de los Santos, pido oración por su hijo Samuel, él es adolescente y esa es una etapa difícil, ¿no? Vamos a orar, ¿está bien? Yo quiero que tú me acompañes en este momento de oración porque ya, ya quiero conversar contigo sobre este tema súper importante por el cual la razón es el motivo de esta transmisión. ¿Estás listo? Acompáñame, por favor, en esta oración. Querido Dios, gracias porque en este tiempo en el cual vivimos, en el tiempo del fin, de la historia, tú nos permites conectarnos con personas de diferentes partes del mundo y permites que la tecnología haya llegado para nuestros días para que el Evangelio pueda tocar miles de corazones. A través de estas herramientas, de las redes sociales, podemos alcanzar a personas de todo el mundo y es la manera como hoy se está predicando con mayor fuerza el Evangelio. El Evangelio es buena nueva, buena noticia, que refresca el corazón, que cura las heridas, que nos da esperanza. Y hoy queremos ser fortalecidos, aun cuando el tema parezca ser tan difícil, tan duro, queremos encontrar esperanza. Y quiero colocar en tus manos cada pedido de oración que está llegando en este momento. Tú conoces la necesidad de cada uno, conoces el problema que cada uno carga. Hay personas que no tienen empleo, personas que están enfermas, personas que están pasando por crisis. Esta situación ha desequilibrado muchas personas. Muchas personas hoy mismo están sufriendo, están llorando, ven el futuro incierto. Mas hoy queremos encontrar seguridad y esperanza en tu palabra. Por favor, abrázanos con tus promesas, danos tu bendición, que tu santo espíritu pueda ser nuestro maestro, pueda iluminar nuestra mente para comprender este tema y que esto pueda ser realmente esperanza para nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos preparados para la conversa de hoy. Yo aquí estoy revisando, estamos en vivo. Bueno, siguen llegando los pedidos de oración y ya comenzamos allí con las preguntas. Muy bueno, aún no hemos comenzado a hablar sobre el tema, pero qué bueno es que ya podamos tener incluso allí algunas preguntas. Resulta que la situación que hoy nos trae para esta transmisión es una pandemia que conmovió y que llegó para poder asustarnos y poder hacernos ver nuestra fragilidad. Ahí está, ese es el tema de hoy. COVID-19 y qué relación tiene con los eventos finales. Porque sabes una cosa, cada vez que acontece algo en esta vida, el ser humano lo relaciona siempre con alguna cosa que va a suceder. Y es bueno, porque eso despierta curiosidad, despierta interés. El asunto es que muchos por allí se levantan argumentando cosas que no son la realidad. Y hay muchas personas que se dejan llevar por lo que dice Facebook, por lo que dice Internet y no por lo que dice la palabra de Dios. Este COVID-19 ya llevó a la muerte a muchísimas personas, ya nos trajo tantas desgracias, pero también nos hizo reconocer que somos frágiles. Y sabes qué cosa nos hizo reconocer de que todos esperamos alguna medicina en la vida. Y yo creo que ese es el mayor descubrimiento que nosotros queremos, ¿verdad? Que nosotros queremos. Ahora, antes de poder mostrarte la medicina mejor que el COVID, allí te invito para que tú puedas ingresar a nuestra página en este play, porque allí vas a encontrar todos los contenidos, está incluso todas las temporadas de Liga Fácil y otros programas. Muy bien, ahora sí, hablamos sobre el tema netamente. Entonces yo te estaba hablando de que necesitamos hoy de una medicina. El mundo está a la expectativa de que alguien pueda traer la calma con una vacuna, porque esto nos alargaría un poco más la vida y nos alejaría un poco del temor. Pero resulta que la Biblia tiene una mejor medicina para poder darnos realmente la eternidad. Porque fíjate, aquí nosotros podemos vacunarnos contra el coronavirus o contra cualquier otra enfermedad que aparezca, pero solamente lo que haría es alargar un poco nuestros años de vida. Pero si realmente queremos vivir por la eternidad, nosotros necesitamos de una mejor medicina, aquella que puede curar las heridas que no se ven. Y es de esa medicina que hoy te voy a hablar hoy, de la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque el ser humano siempre se aferra a la vida. Y como dice Salomón, allí en el libro de Eclesiastes 3.11, Dios ha colocado en nuestro corazón el deseo de eternidad. Por eso es que todos tememos a la muerte. Porque tenemos el deseo de poder vivir. Y si queremos vivir eternamente, necesitamos curarnos de aquella enfermedad que nos mata lentamente día a día. Porque el pecado nos lleva a una muerte. Estamos condenados a la muerte por el pecado. Y lo que hace el pecado es matar nuestros sueños, nuestros planes, nuestra vida. Nos mata lentamente. Y la única medicina para esto es Cristo. La medicina es la palabra del Señor. Entonces, si tenemos el deseo de poder vivir, no unos años más de vida, sino de poder vivir por la eternidad, necesitamos de esta medicina. Ahora, fíjate una cosa. Hablando acerca de medicina. Hoy hay muchas personas que por ahí intentan colocar medios y metros para poder alargar un poco más la vida. O incluso decir, este es el descubrimiento. Y hay tanta confusión por ahí. Lo mismo ocurre en el asunto espiritual. Tú sabes que hoy hay tantas personas diciendo la medicina correcta para el problema humano es este. Pero están lejos de la palabra de Dios, de la verdadera medicina. Es como cuando un ciego guía a otro ciego, finalmente va a caer allí en el abismo. Hoy, por eso, necesitamos tener una actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Juan 8, 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. La verdad nos libera del temor. La verdad nos libera de la incertidumbre. Nos libera de la esclavitud. Nos hace libres. Y hoy queremos comprender este tema a la luz de la palabra del Señor. ¿Cómo es que podemos ser libres de tanta mentira que se proclama por allí? Entonces, aquí está el consejo. Mientras más cerca de la verdad, estaremos más aislados o más lejos de la mentira. Mientras más lejos de la verdad, estaremos más cerca de poder ser engañados. Hoy vamos a dividir nuestro estudio por lo menos en tres partes. La primera parte, vamos a hablar acerca del tiempo en el cual las siete plagas van a caer. La segunda parte, vamos a describir qué consisten estas siete plagas. Y la tercera, cómo nosotros podemos ser libres de estas siete plagas. Porque no todos van a recibir las siete plagas. Cuando pueda describirte todo este contexto de en qué tiempo van a caer las siete plagas, cómo van a ser las siete plagas y cómo poder escapar las siete plagas, tú ya no te vas a dejar impresionar por cualquier comentario que por allí veas. Porque tú vas a saber relacionar perfectamente lo que acontece en la vida con la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que hablar sobre cómo la Biblia ilumina nuestro camino en el sentido de que nos hace conocer el futuro. Préstame atención. Dios tiene un calendario divino. Parte de su calendario fue revelado con exactitud al ser humano, incluso con fechas exactas. Sin embargo, los acontecimientos finales antes de la venida de Jesús no tendrían ya una fecha exacta en cuestión de un año o un día. Pero sí Jesús nos dejó señales, acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y ese es el calendario profético que nosotros tenemos que hoy conocer. ¿Correcto? Entonces, en esta primera parte yo quiero hablarte de ese calendario divino. Primero, ¿por qué la gente siempre tiene miedo cuando nosotros hablamos acerca de las siete plagas? Siete plagas. Uno se estremece y dice, no, eso es mentira. Eso es bíblico. Eso es un tema bíblico. Y las siete plagas hoy vamos a descubrir que tiene que ver incluso con el amor y la justicia de Dios. Pero, ¿cómo unir la ira divina con el amor divino? Porque para muchos esto es un tema que le da un escalofrío. Esto es un tema que dice, no, esto, por eso es que no leo Apocalipsis, porque ahí encuentro plagas. Espera un momento. Vamos a entender en primer lugar por qué. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas algo. Dios no tiene placer en el sufrimiento del ser humano. Lo que Dios quiere es acabar con el pecado. Y cuando la Biblia habla de siete plagas, está hablando de la ira de Dios. Y esto puede parecer extraño. ¿Cómo que Dios tiene ira si Él es amor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo poder entender las siete plagas que describe Apocalipsis con el amor de Dios? Entonces, préstame atención. La ira divina en su plenitud está reservada solamente para un día donde Dios acabará con el pecado para siempre. Escúchame bien. Dios quiere acabar con el pecado. Pero Dios ama hoy al pecador. El problema es que el pecador se aferra al pecado. Y como no hay manera de que éste deje el pecado, Dios por terminar por completo con el pecado, tiene que acabar también con aquel que se aferra al pecado. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero todos somos pecadores. Eso es verdad. El problema está cuando el ser humano rechaza la gracia divina y se aferra al pecado. Ahora, la ira divina está relacionada en sí con la santidad divina. ¿Por qué razón? Mira, Dios es tan santo, tan santo, y su pureza es tal que contemplar el mal le produce ira. Solo que la ira de Dios no es una ira pecaminosa, no es una ira humana. La ira humana es vengativa, es manchada por el egoísmo. No, la ira humana es venganza, es descontrolada. No, la ira divina no tiene que ver con un descontrol, como estamos acostumbrados a hablar de la ira humana. No, la ira divina tiene que ver con la impureza y la injusticia de los hombres y el deseo de Dios por acabar con aquello que maltrata la vida de sus hijos, con aquello que hace sufrir a sus hijos, con la idea de poder acabar con el pecado. Entonces, la santidad de Dios expone el pecado y cuando lo expone el pecado se opone al pecado. Esa oposición al pecado se llama la ira de Dios. ¿Correcto? Por eso es que la Biblia habla de siete plagas. Ahora, préstame atención aquí. Tú sabías que esta ira divina, que es la oposición al pecado, hace parte del amor de Dios. Tú puedes decir, pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo que el amor tiene que ver con la ira divina? En el Antiguo Testamento ya vemos varias expresiones de la ira divina. Y de paso, este es un término antropomórfico, ¿verdad? Es decir, el profeta o el escritor toma una reacción humana y lo coloca para Dios. Pero préstame atención porque ahora esto es interesante. ¿Cómo es que, qué relación tiene la ira de Dios con el amor de Dios? Te voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a imaginar que tú tienes una herida y te vas al médico y esa herida está infectada. Y el médico te dice, mira, tienes dos opciones. O arrancamos, o quebramos, o sacamos el dedo, o pierdes la mano. ¿Qué cosa es lo que prefieres? ¿Perder un dedo o perder la mano? Perder un dedo. Y tienes que hacerte una cirugía. Y esa cirugía significa tener que sacar algo con mucho dolor a lo que es tuyo. Eso es la ira divina. Dios, por preservar a aquellos fieles, Él tiene que sacar, tiene que retirar aquello que está podrido y no quiso sanarse. Y no quiso sanarse porque rechazó la medicina. Porque ahí está el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que es pecador. El problema del ser humano es que rechaza la medicina para su problema de pecado. Y la medicina para su problema es la gracia divina. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que extirpar, tiene que sacar para poder preservar el resto. Entonces, el juicio, la justicia, la ira divina, hace parte del amor de Dios. Ahora entiendes por qué entra incluso este asunto de las siete plagas. Ahora, antes de cualquier juicio, Dios siempre advierte y Dios tiene tanta paciencia. Mira, 120 años antes que caiga el diluvio, Noé tuvo que construir la arca. 120 años. ¡Wow! Eso es tremendo. Tanta oportunidad. Nínive tuvo oportunidad para arrepentirse. No se arrepintió y el juicio de Dios fue retirado. ¿Recuerdas a él, profeta Jonás, cuando fue para allá? Entonces, en la historia de este mundo, no habrá ni una sola persona que tenga una excusa para decir, yo no supe. No, 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 no. Todos tomarán una decisión. Todos formarán parte de un grupo. Préstame atención aquí. La indecisión ya es una decisión. Y finalmente, los juicios de Dios vendrán en la proporción de la rebeldía humana incluso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, yo quiero analizar de manera breve, ¿en qué momento van a caer las siete plagas? ¿En qué momento? Para ver si esto tiene relación con el COVID-19. Y para ello tenemos que ver los eventos finales. El primer texto que quiero leer está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Fíjate lo que dice Mateo 24, versículo 14. Dice así. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la última señal para la venida de Jesús, no es que acontece una catástrofe o una plaga. La plaga forma parte de los acontecimientos finales. Pero la última señal para que llegue el fin es que el evangelio tiene que ser predicado. Quiere decir, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. Quiere decir, en este momento se está cumpliendo una señal. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. ¿Entiendes? Dice, será predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Ahora, yo me puse a pensar en cómo Dios es tan bueno, incluso para poder acelerar algunas cosas. ¿Ya te diste cuenta que hoy todo el mundo está paralizado en casa y el evangelio llegó a cada rincón? Antes la gente decía, no tengo tiempo para poder escuchar un mensaje. Hoy todo el mundo tiene tiempo suficiente como para poder saber de que hay un evangelio que tiene que aceptar. En este tiempo de cuarentena, cientos de mensajes de personas llegaban diciendo, ahora estoy estudiando la Biblia, ahora tengo tiempo. Claro, es que a veces Dios necesita paralizar un poco nuestras actividades y de esta manera el evangelio está siendo proclamado. Quiere decir que cada día estamos más cerca de este fin. Entonces, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y qué evangelio tiene que predicarse? Muy bien, tiene que predicarse el evangelio de la verdad presente. ¿Qué cosa es el evangelio de la verdad presente? Vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Ya estamos entrando aquí al tema importantísimo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído en la Babilonia, la gran ciudad. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, préstame atención, con mucha fuerza, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Por eso es que yo comencé a hablarte de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel es así, beberá del cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del cordero. ¡Wow! Mira, aquí el versículo 9 dice, que aquel que adora la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. Este es el último mensaje, el mensaje para nuestro tiempo. Este mensaje tiene tres partes. Primera parte, un llamado a la adoración al Dios verdadero. Número 2, anuncia la caída de Babilonia. Está hablando de una Babilonia espiritual que representa la confusión que hoy se vive en el mundo, especialmente en el área religiosa. Hoy hay tantos caminos que te dicen que te conducen a Dios, finalmente el ser humano está confundido, no sabe ni a dónde va. Y número 3 es una advertencia. Por favor, dice, no permitas que tu adoración pueda ser llevada a la bestia o a su imagen y no reciba su marca, porque si no, beberás de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Las siete plagas. Las siete plagas. Ahora, préstame atención aquí. Mira lo que dice allí el capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, de sus plagas. Quiere decir que las plagas van a ser derramadas sobre aquellos que no escucharon el último mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. Por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado. Y el Evangelio tiene una advertencia. Adora a Dios, porque si no adoras a Dios, estás adorando a la bestia. Ahora te voy a decir quién es la bestia. Y tú que acompañas los programas de Vila Fácil, ahí con detalles explico de manera bíblica, histórica, sobre este poder. Entonces dice que la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los impíos. Por eso el llamado de Dios es salir de la confusión, salir de la tradición, salir de la argumentación humana y ven a formar parte de un pueblo. Porque si no sales, si tú sigues viviendo en esa confusión, si rechazas el llamado de Dios, vas a formar parte de ese pueblo que recibe las siete plagas. Eso no es una amenaza, eso es una advertencia que con amor Dios hace para que tú no puedas pasar por eso. Y aquí nos está explicando en qué parte del calendario divino nosotros estamos. Entonces la pregunta es, ¿este mensaje se está predicando? Sí. La pregunta es, ¿tu iglesia predica este mensaje? ¿Sobre el juicio? ¿Ya te predicaron de que está un juicio realizándose en el cielo? Porque ese es un mensaje para nuestros días. Esa es la verdad presente. Ese es el mensaje que se tiene que proclamar ante la venida de Jesús. Obviamente, el Evangelio eterno es Cristo. Pero Cristo, en su palabra, nos hace una invitación para salir de la confusión y poder caminar en la verdad. El Evangelio es Jesús. Pero Jesús no es un Jesús vacío. Es un Jesús con contenido. Y ese contenido está en la palabra de Dios. Ahora, yo te dije que todo el mundo tiene que ser evangelizado. La pregunta es, ¿cuándo va a ser evangelizado? Ah, muy buena pregunta. Apocalipsis, capítulo 18. ¿Estás con Biblia ahí? Vamos, Apocalipsis, capítulo 18. Versículo 4. Mira, qué importante. Versículo 1. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo la tierra va a ser alumbrada? Con un poder que viene del cielo. ¿Quién es ese poder que viene del cielo? O mejor, ¿quién es ese ángel? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros hoy estamos esperando? En la Biblia hay dos términos, que hoy lo conocemos, como lluvia temprana y lluvia tardía. Los dos momentos donde el Espíritu Santo actúa con gran poder, tanto así que impacta el mundo. Pero, préstame atención, hoy el Espíritu Santo está actuando, pero estamos esperando algo que se conoce en escatología y en eventos finales como el fuerte clamor. Esto se puede llamar el segundo Pentecostés. ¿Recuerda lo que ocurrió en el primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos? Con un sermón, tres mil personas fueron bautizadas. Un solo tema, con Pedro hablando. Esa es la lluvia temprana. ¿Y qué cosa es la lluvia tardía? Ah, la lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los hijos fieles y la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. El evangelio es terminado. Y cuando el mundo está evangelizado, entonces cada uno ya decidió de qué lado está. Pero antes de que exista la lluvia tardía, hoy está sucediendo, ¿qué cosa? El zarandeo. ¿Qué cosa es el zarandeo? Si tú eres un agricultor, conoces muy bien la zaranda. Eso sirve para poder separar el trigo de la paja. Si estás del arroz, del vano, del arroz. No sé qué cosa es lo que tú conoces. Aquello que se separa la maleza de lo que es bueno. Eso es el zarandeo. La paja sale y el trigo se queda. Es la separación del trigo y la cizaña. Eso está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué cosa sucede? Hoy todos estamos lindos en una iglesia, ¿no? Nadie sabe quién es trigo y quién es cizaña. Pero por las dificultades de la vida, hay muchos que abandonan la fe. Y muchos sinceros que hoy están en Babilonia, llegarán a formar parte del pueblo de Dios. Y muchos que hoy están formando parte del pueblo de Dios, saldrán. Qué triste, ¿verdad? Por el zarandeo. Cada uno es sacudido. Por eso las pruebas de la vida, la dificultad de la vida, a veces sacuden nuestra fe. Pero sigue firme. Sigue firme. Ajá. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Finalmente, cuando desciende el Espíritu Santo y ocurre ese fuerte clamor, entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todas las ovejas que según Juan 10, 16, dice que estaban en otro redil, ahora forman parte de un solo redil. Y llegará un momento en que la humanidad estará dividida solamente en dos grupos. Aquellos fieles y aquellos infieles. ¿Y qué cosa marca la diferencia entre el fiel y el infiel? Un solo tema. Un solo tema. ¿Me estás entendiendo? Juana, Rodrigo, Julián, escúchame aquí. Un solo tema. Adoración. Porque la disputa en la Biblia, tú vas a ver, el conflicto de los siglos consiste en adoración. Dios tiene que ser adorado y el diablo quiere ser adorado. Ese es el problema. ¿Y cómo se va a definir el asunto de adoración? Apocalipsis llama sello de Dios y marca de la bestia. Por eso es que en Apocalipsis 18, 4 dice, salí de la confusión para que no seáis marcados con la, bueno, voy a redundar, con la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál es el antónimo, lo opuesto a la marca de la bestia? El sello de Dios que narra el libro de Apocalipsis. Yo aquí te voy a hacer un breve resumen, pero tú puedes comprobar en la Biblia y tú puedes solicitar un curso bíblico para que profundices más esto. Por eso, mira, el sello de Dios en la vida del cristiano, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu, pero Dios tiene un sello escatológico que tiene que ver con obediencia y con fidelidad. Abre tu Biblia. El libro de Isaías 8, 16 dice, sella mi ley entre mis discípulos. Es decir, la ley de Dios es considerado un sello. Isaías 8, 16. ¿Me entiendes? Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice que el diablo está enfurecido no con todos los que dicen adorar a Dios. Apocalipsis 12, 17, dice que el dragón está enfurecido con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué tiene tanta furia con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Porque sabe que no los podrá marcar. Estás comprendiendo que este es un asunto muy serio. Entonces, la señal distintiva en el tiempo del fin, cuando habrán dos grupos sobre esta tierra, tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que reflejarse en la vida del ser humano. ¿Cómo se refleja? A través de su ley. Romano 7, 12 dice, la ley de Dios es justa, buena y santa. Carácter de Dios. Dios es justo, bueno y santo. Entonces, aquí hay que separar, ¿verdad? Algunos dicen, no, la ley fue para el judío. Es que están confundiendo leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz y la ley de Dios que es eterna. Alguien me escribió en estos días, dice, pastor, pero Hechos 15 dice que todas aquellas leyes ya no iban a ser imposición para los gentiles porque eso era para los judíos. Si lees Hechos 15, está hablando de la circuncisión y leyes ceremoniales. Pero eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Ah, pero el libro de Colosenses dice que la ley de decretos fue abolida. La ley de decretos fueron leyes ceremoniales, pero no la ley de Dios. La ley de Dios será el punto que determinará a quién adoras. Y específicamente dentro de la ley de Dios, mira, Ezequiel capítulo 20. Solamente un texto te voy a dar. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice, Ezequiel 20, 20, 12. Les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí ellos para que supiesen que yo soy Jehová. Versículo 20, ¿qué cosa dice? Dice, santificad mis sábados para que sean por señal entre mí vosotros. ¡Wow! ¿Eso qué cosa significa? El sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios y tiene que ver específicamente con el sábado. ¿Y qué cosa es la marca de la bestia entonces? Es el día que un poder colocó en lugar de la ley o de la ley de Dios o del sello de Dios. Esto no es un capricho adventista como algunos por allí dicen. Hay más de 104 textos bíblicos en la Biblia que hablan sobre el sábado. Ningún texto dice que Dios cambió el día. La Biblia no dice sobre eso. Incluso hay una tesis doctoral que tú puedes buscar allí de Samuel Bakiochi. Una tesis doctoral que hizo justamente en el Vaticano y tiene el imprimator del Vaticano. donde él ahí explica cómo llegó el domingo a ser un día de adoración. Y la Iglesia Católica reconoce, tú puedes ver cualquier literatura, que fueron ellos los que cambiaron el día de reposo. Bajo la sombra de que la resurrección de Jesús no tuvo que ver con otra cosa. Eso es una costumbre vitraísta que trajo Constantino. Y en el año 321, un 7 de marzo, se dio el primer decreto dominical. Entonces, adoración es el tema principal en el tiempo del fin. Dos grupos, sello de Dios y marca de la bestia. Después que esto ya ocurra, los dos grupos estén definidos, entonces se cierra la gracia en el cielo. Apocalipsis 22.11 dice, el que es justo sigue justo, el que es injusto sigue injusto. Y es allí donde van a caer las siete plagas. Apocalipsis 12.1 dice, Cristo se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque deja su obra intercesora. Ahora, entonces aquí respondo la pregunta para ir a la siguiente parte. COVID-19 no tiene que ver con las plagas. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos gracia. COVID tiene que ver con las señales que advierten su regreso de Jesús. Pero mientras tengamos gracia, todavía significa que las plagas no han caído. Porque Cristo sigue siendo nuestro intercesor. Tú puedes decir, pastor, ¿y por qué estás seguro que hay gracia? Porque el evangelio sigue siendo predicado. Cuando termine la gracia, el evangelio no más será predicado porque no habrá más arrepentimiento. Hoy es el día de oportunidad. Hoy el Espíritu Santo está trabajando. Porque los juicios que vendrán, vendrán sin misericordia. Y el llamado que Dios hace es, salí de la confusión. Para que tú no seas sellado, para que no seas desobediente. Para que formes parte del pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Muy bien. Nuestra primera parte concluido. Aquí tenemos preguntas. Queremos responder algunas de ellas. Y antes, ingresa a estudielabiblia.com. ¿Puedes solicitar el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis? Allí tú vas a encontrar esto y otros temas sobre el libro de Apocalipsis. A mayor profundidad. Estudielabiblia.com. Elige cómo poder estudiar la Biblia. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tengo preguntas y preguntas. Julissa. Hola, Julissa. Nos dice, pastor, el COVID será una de las plagas que se anuncia en Apocalipsis. Acabo de responder eso, ¿verdad? No es porque todavía las plagas van a ser derramadas después que Cristo sale como nuestro intercesor. Ahora mismo te voy a mostrar el contexto bíblico eso. Más hoy, Dios está llamando a sus hijos para que no sean partícipes de esas plagas. Diana Sialer Campos dice, Lo que sí me gustaría saber es por qué nuestro Padre Celestial a veces permite estas cosas. Ah, Diana. Tú sabes que el sufrimiento nunca formó parte del plan de Dios. Pero por causa del pecado incluso se hizo necesario. Porque en el sufrimiento comprendemos nuestra fragilidad y ahí aprendemos las mejores lecciones para depender de Dios. Entonces Dios nunca prometió que mientras estemos en la tierra no suframos, aun cuando seamos fieles. Él nos prometió su compañía en todo momento. Pero ten la seguridad de algo. El sufrimiento tiene sus días computados. Dios permite situaciones en la vida. Pero nunca permite algo que no podemos soportar. Porque Él siempre está a nuestro lado. Confía en cada promesa de Dios. Aquí me pregunta Joan Lobito. O Johan Lobito dice, ¿El COVID es una de las plagas? Ya respondí. Parece esa pregunta. No es una de las plagas. De las siete plagas. Porque ahora vamos a ver en qué consisten las siete plagas. ¿Está bien? Susana Casabona. Buena pregunta. ¿La marca y la bestia es posible que con el adelanto de la tecnología inteligente esté relacionado con un chip? No. La marca y la bestia no tiene que ver con la imposición de un chip en el cuerpo. No, no, no. La marca y la bestia tiene que ver con una decisión humana. Si el sello de Dios tiene que ver con su carácter que está reflejado en su ley y el Espíritu Santo que coloca su ley en nuestro corazón porque somos sellados por el Espíritu y el Espíritu Santo coloca el sello de Dios, que es el carácter de Dios en nuestra vida a través de la ley de Dios. Entonces, ¿qué cosa? La marca y la bestia. Lo opuesto. Desobediencia, deslealtad y específicamente será el día que Roma imperial impuso como día de descanso por encima del día de descanso que Dios estableció en su palabra. Eso será la marca de la bestia. No tiene que ver con chip. ¿Correcto? Otra pregunta aquí me dice Cosette Sánchez, pastor, en una iglesia predican que Jesús ya vino por segunda vez. ¿Cómo poder responder eso? ¿Y de qué manera vino? De manera espiritual. Hechos 1.11 dice así como lo habéis visto ir, vendrá. Jesús fue de manera visible. Y Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo lo verá. Entonces Jesús todavía no ha regresado por segunda vez. Pero sí estamos a la espera de ese regreso. ¿Correcto? Carmen Nelida dice, ¿cuándo ocurrirá esto? Creo que estaremos para el tiempo de las plagas. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo final. Y hay que estar preparados. No tener miedo. Tener esperanza. Yorelis Baptista. ¿Cuáles son las siete plagas? Yorelis, ¿te parece? Ahorita mismo vamos a entrar a esa parte. Y ahí te respondo la pregunta. ¿Cuándo acontecerán las plagas después de esta pandemia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a esta parte. ¿Cómo es que las siete plagas van a caer? ¿En qué momento van a caer? Entonces, en primer lugar entendimos que el mensaje del primer ángel es adora a Dios. Y el tercer ángel dice, sal de Babilonia. Porque si no sales, vas a recibir las plagas. ¿Cuándo van a caer las plagas? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a hacer aquí un breve resumen. ¿Correcto? Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas. ¿De qué templo está hablando? El santuario celestial. Hoy Cristo es nuestro intercesor. Hoy es nuestro abogado. ¿Correcto? Un día Cristo saldrá. Dejará de ser nuestro intercesor. Si tú me preguntas, pastor, ¿hay fecha para eso? No, nadie sabe. Nadie sabe cuándo termina la gracia. El asunto es que cuando termina la gracia, Cristo deja de ser nuestro intercesor, comienzan a caer las siete plagas. Y allí el versículo 16 dice, oí una voz que decía, ir y derramad las siete copas de la ira de Dios. Esta ira viene sin misericordia. En el capítulo 5, versículo 8, dice que los ángeles tienen incienso, copas de incienso en su mano, que representan la oración de los santos. Pero aquí tienen siete copas de la ira de Dios. Cuando dice que el santuario se llena de humo, quiere decir que Cristo sale y dice, consumado es. Se acabó la oportunidad. Se cerró la gracia. Ese término, fin del tiempo, la gracia, no está específicamente en la Biblia, descrito tal cual. Sin embargo, el concepto está. Mira, antes del diluvio, según el libro de Génesis 7, 16, Dios cerró la puerta. Antes incluso que caiga el diluvio. Fue Dios quien cerró la puerta. En la parábola de las diez vírgenes de Mateo capítulo 25, dice que el novio cerró la puerta mientras las que no estaban preparadas fueron a comprar aceite. Quiere decir que aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no tienen el carácter de Dios que es reflejado en su ley en la vida, no formarán parte del pueblo de Dios. Entonces, la puerta un día se va a cerrar. Y cuando se cierre la gracia, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22, 11. El que es justo, siga justo. El injusto, siga injusto. Es decir, la humanidad estará dividida en dos grupos. Sellados por Dios y marcados con la marca de la bestia. ¿Fieles a Dios o infieles a Dios? Mira, querido, ahí se acabó las placas de las iglesias. No más. Dos grupos definidos. Totalmente. Entonces, así como plagas cayeron en Egipto antes de que el pueblo de Israel sea libertado, antes de la liberación final de nuestra historia caerán plagas sobre la tierra. Voy a responder aquí a unas preguntas. Por ejemplo, las plagas serán simbólicas o literales. Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismo, de simbólico. Pero también hay textos que se entretejen entre lo simbólico y literal. Un ejemplo claro es Apocalipsis 12. La mujer representa a la iglesia, pero el hijo representa al Mesías. ¿Viste cómo se entreteje entre lo simbólico y lo literal? Las plagas, ¿cómo saber si son simbólicos o literales? De manera simple. Todos los juicios de Dios fueron literales. Entonces, si todos los juicios de Dios desde el Antiguo Testamento fueron literales, los juicios de Dios en el fin de la historia también serán literales, aun cuando se escondan bajo símbolos. ¿Correcto? Por eso es que sabemos que las plagas van a ser literales. Otra cosa, las plagas no serán universales. Caerán por ciertos lugares. Quiere decir que ni todos los impíos van a recibir todas las plagas. Ahora te explico por qué. Porque según el libro de Lucas capítulo 12, versículo 47, incluso dice que el castigo será gradual. Esto es interesante conocer. Sin embargo, aunque las plagas sean locales, nosotros nos daremos cuenta cuándo es una plaga y cuándo es un asunto normal. Una pandemia no puede ser una plaga porque esa pandemia no está descrito en la Biblia. La Biblia describe cómo serán las plagas. Y otro detalle, las plagas serán secuenciales, una detrás de la otra. Es decir, cuando las plagas caen sobre la tierra, no habrá más gracia en el cielo, no habrá más oportunidad. ¿Y qué cosa sucederá? El Espíritu Santo se retira de la tierra. Acompañará a los hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo queda con los hijos de Dios, pero nunca más estará llamando a los corazones. Quiere decir que cuando se cierre la gracia, nadie más podrá arrepentirse. Cuando leamos ahorita las plagas, veremos que las personas no se arrepienten, claro, porque no hay Espíritu Santo que les convence. Vamos a la primera plaga, 16.2. El primer ángel derramó su copa, dice, sobre la tierra y hubo una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían la marca y la bestia. ¿Te das cuenta cómo se repite ese término, marca y la bestia, sello de Dios? El problema, el asunto que define el tiempo final es adoración, sello de Dios y marca de la bestia. Úlceras malignas. Estos son llagas vivas. La palabra griega que se usa aquí es la palabra elcos, que significa una llaga abierta. No habrá medicina para esta enfermedad. Los hijos de Dios no experimentarán eso. Solamente aquellos que tienen la marca y la bestia. Versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió esta en sangre. Recuerda las plagas que fueron, cayeron sobre Egipto. Hay algunas que son muy parecidas a las que ocurrirán aquí. Ahora los océanos serán transformados en sangre. No todos los océanos, sino la tierra se vería comprometida. Pero varios océanos se convertirán en sangre. Mira el versículo 4. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y el ángel decía, justo eres Señor. Le has dado sangre a beber. ¿Por qué? Porque ellos han matado a tus santos, a los profetas y ahora están bebiendo sangre. Tanta sangre inocente que es derramada de cristianos sinceros. Ahora los impíos beben sangre. No hay fuente de agua limpia. ¿Recuerdas que cuando cayeron las plagas sobre Egipto solamente los israelitas tenían agua fresca y pura? Mientras que los egipcios no tenían cómo beber porque el agua estaba a sangre. Aquí nuevamente va a ocurrir esto como parte de las siete plagas. Esta es la tercera plaga. Mira la cuarta plaga. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Sol es bueno, ¿verdad? Nos da calor, nos da vida, es fundamental. Pero aquí el sol tiene orden para poder quemar. No sabemos cuál será la intensidad de ese calor. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 29. Los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no hay oportunidad. No hay Espíritu Santo que les convenza. Ellos se remorderán, incluso blasfemarán contra Dios. Vamos al versículo 10. Vamos a la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió en tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios. ¿Quién es esta bestia? Cuando tú lees Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, van a presentar características de esta bestia. Número uno, habla blasfemias. Quiere ocupar el lugar de Dios. Se cree un Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo llama de anticristo. Y Apocalipsis 3 y Daniel 9 dice que persigue a los santos. Y también dice que cambia la ley. Entonces, ¿quién es esta bestia? Hay un solo poder en toda la historia que ha hecho esas tres cosas. Ha perseguido. ¿Recuerda la Santa Inquisición? ¿Recuerdas el poder papal que persiguió por 1260 años? Eso está en la historia. ¿Recuerdas quién cambió la ley de Dios? Ahora tú revisas la ley de Dios como está enseñada y como es que la vida es totalmente diferente. ¿Recuerdas quién es el que quiere ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, incluso queriendo perdonar pecados? Entonces, esta bestia, bestia en profecía, no es un término peyorativo. Bestia significa poder. Bestia es el sistema papal. El poder papal. ¿Correcto? Entonces, dice que esta plaga llega justo a su trono. ¿Qué significa? Se llena de tinieblas. ¿Recuerdas que esta fue la novena plaga para los egipcios? Se llena de tinieblas. Es decir, la sede del engaño se llena de tinieblas. El terreno de la mentira aquí sufre un juicio. Y esas tinieblas le humillan a los habitantes de la tierra. Entonces, todos se dan cuenta de que este poder no tiene respaldo de Dios. Porque ahora está recibiendo, ¿qué cosa? Una plaga. Y allí prepara para la otra plaga. Mira el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Eufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es simbólico. ¿Qué significa agua? Según el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, significa gente, multitudes. Es lo que me llama la atención aquí la mención del río Eufrates. El Eufrates quedaba en Babilonia, el imperio babilónico, cruzado por en medio de la ciudad. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cuando Ciro conquistó a Babilonia en octubre, allí del año 539, él secó el río Eufrates y entró para poder conquistar a Babilonia. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Que cada vez que menciona la Biblia que se seca las aguas, significa que la liberación está cerca. Mira a ver, las aguas del Jordán se secaron para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra prometida. Cuando Ciro desvió el río Eufrates y llegó para Babilonia, él dio una orden para que ellos puedan volver a su tierra. Quiere decir, secarse el agua en profecía tiene que ver con prepárate porque estás llegando a tu verdadera tierra. La mención Reyes del Oriente hace referencia a Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué significa esta plaga? Esta plaga significa toda la gente que estaba apoyando a la bestia, a ese poder político-religioso, todos esos empiezan a abandonarles, se secan las aguas, la gente lo abandona porque se da cuenta que no tiene respaldo divino. Y es allí donde ocurre una triple alianza y esto me llama la atención. Mira lo que dice, vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales. Claro, como ya se sienten solos, empiezan a hacer señales. Wow, esto es interesante. Aquí hay una alianza diabólica y dice que todo esto se prepara para la última batalla, que es la batalla del Armagedón. De paso, la batalla del Armagedón no es un conflicto bélico con armas, es un conflicto espiritual. ¿Y por qué dice que tiene tres espíritus a manera de ranas? Resulta que las ranas en las plagas para Egipto fue la última señal que los magos pudieron hacer. Las ranas significa falsificación. Satanás siempre quiso falsificar los planes de Dios. Préstame atención. Dios tiene un trono en Apocalipsis 4. Satanás tiene un trono con la bestia en Apocalipsis 16. Mira, en la Biblia Miguel significa semejante a Dios. Apocalipsis 13, 4, la bestia, o dice que es semejante a la bestia. Él siempre falsifica. Dios tiene un sello, el diablo tiene una marca. Dios tiene tres ángeles anunciando al mundo y Satanás tiene tres espíritus inmundos. Y esos tres espíritus inmundos que son, que se unen allí al dragón, a la bestia y al falso profeta, el dragón es Satanás. La bestia es el poder, el sistema romano, papal. Y el falso profeta es el protestantismo que se alejó de la palabra de Dios. Ellos hacen señales, ¿mediante qué? El espiritismo. Aquí está unido el espiritismo, catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que van en contra de Dios para poder hacer la última batalla. Ese último engaño, incluso dice que hace señales del cielo y Satanás incluso aquí falsificará la venida de Jesús. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24. Cuando digan que Jesús ya vino, no lo creáis, dice, porque Satanás incluso falsificará. Entonces, el último conflicto tiene que ver con una batalla espiritual. Así como Elías desafió al pueblo allá en el monte Carmelo, de allí viene, dice, el monte Meguido, Armagedón. Es un conflicto espiritual porque hay dos grupos ya decididos en este último tiempo. Aquellos que tienen la verdad y aquellos que tienen la victoria con Jesús. ¿Cuál es la última plaga entonces? La última plaga es la venida de Cristo. Mira, allí tú puedes leer el capítulo 16, cuando dice, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Salió una gran voz del cielo diciendo, hecho está, hubo relámpagos, truenos, temblor, terremoto, que no hubo jamás. La naturaleza enloquece. La gente corre desesperada, no sabe qué cosa es lo que va a suceder. Entonces, yo de aquí voy a ir ya para la parte final. Quizás voy a responder una sola pregunta y yo aquí tengo un asunto muy importante para poder mencionarte. ¿Está bien? Vamos a ver, aquí tengo alguna pregunta. Aquí, bueno, dice Sofía de las Casas, ¿cómo podemos predicar, pastora, en otro semana acerca del juicio? Eso que casi no se predica. Vamos a llevarlo a la Biblia y vamos a promocionar incluso nuestros cursos bíblicos. Estudielabiblia.com y de esa manera vamos a ayudar a conocer a muchas personas. Buenas noches, pastor. Bendiciones. La ira de Dios que hará sobre los niños también, sobre todos aquellos que tomaron decisión. Porque cada uno decidió de manera consciente. Dios tiene misericordia de aquel que es inocente. Otra cosa, los acontecimientos, femicidios, asesinatos, maldades, una señal que el Espíritu está yendo. Es una señal que el ser humano está rechazando al Espíritu y cada vez se ve endureciendo. El Espíritu Santo hoy sigue trabajando y seguirá trabajando hasta que Jesús salga del lugar santísimo. El problema es la dureza humana. Ese es el problema. Y vamos a la última parte. La última parte es cómo yo puedo librarme de todas esas plagas. De aquí yo tengo una invitación para hacerte. Mira, el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, Dios tiene una promesa para nosotros. Isaías, capítulo 33, versículo 16, dice, Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Las plagas no caerán sobre los hijos de Dios. Salmo 91 dice, Aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121 dice, Sabes, hay tantas promesas para aquellos que aman a Jesús. Y el llamado de Dios es, sal de Babilonia. Sal de la confusión. Sabes que hoy hay más de 34 mil religiones en el mundo. Todas ellas dicen tener la verdad. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Abre la Biblia. Quiero que sepas una cosa. La placa de una iglesia no salva. Quien te salve es Cristo. Pero por favor, quiero que entiendas que Cristo tiene un pueblo que levantó en esta tierra, que tiene como base la verdad. Es un pueblo profético. Dios levantó. Busca una iglesia, no con miembros perfectos, que tenga la palabra de Dios como fundamento, como base de todas sus doctrinas. El pueblo que guarde los mandamientos de Dios. Que no esté hablando en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y tú sabes que las iglesias que se abren, la verdad es una tristeza si un tiempo leí un anuncio y se vende iglesia con miembros. Es un negocio. Gente que por allí está solamente adorando sentimientos. Gente que solamente está contentando, está haciendo shows, no está predicando la Biblia. Y el llamado del Espíritu es, sal de allí. ¿Sal de qué? Sal de la confusión. Iglesias que solamente están todo el día proclamando curación y milagros. ¿Dónde están esos milagros hoy que tanto se proclaman? ¿Por qué no están ahora haciendo esos milagros en los hospitales de gente que está muriendo con COVID-19? ¿Te das cuenta que no todo milagro viene de Dios? Y hay gente que está entretenida y más sorprendida por milagros que por conocer la palabra de Dios. Hay gente que proclama, solamente van a la iglesia para poder hablar don de lenguas. Querido, el don de lenguas es un libro de hechos. Es la capacidad que Dios da para poder hablar un idioma para predicar el evangelio. Porque los discípulos hablaron en idiomas de la gente y la gente escuchó y entendió. Entonces la gente se va a un templo vacío y sale vacío. No hay palabras, solo hay shows, solo hay milagros, solo hay don de lenguas. Yo no estoy hablando en contra de lenguas, el don de lenguas existe. El don de lenguas es idiomas. Dios te da la capacidad para predicar el evangelio. Otras iglesias que todo el día están sacando demonio. ¿Cómo es que un demonio puede entrar donde está la presencia de Dios? ¿Cómo es que puede suceder esto? El protagonista de la iglesia no es Dios, es el demonio. Sale esa confusión. Otras iglesias que todo el día están pidiendo dinero. Tú das 100, Dios te va a dar mil. Una cosa es ser fiel a Dios, la Biblia explica cómo ser fiel a Dios, que es reconocimiento, adoración a Dios. Otra cosa es ir a una iglesia solamente por querer enriquecerse. Ah, voy a hacer un negocio con Dios, voy a dar mil que Dios me dé 10 mil. Y Dios está obligado. Esa teología de la prosperidad no es bíblica. Eso es Babilonia. Eso es la confusión. Sal del griterío, sal de la falsedad. Y empieza a abrir la Biblia. Empieza a investigar por tu propia cuenta el plan que Dios tiene para tu vida. Mira, las siete plagas caerán sobre todos aquellos. No dice que caerán sobre aquellos que proclan el nombre de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que las plagas caerán sobre aquellos que no salieron de Babilonia. Por eso el llamado de Dios en Apocalipsis 18.4 es, salí de ella por lo mío para que no seáis partícipes de sus plagas. Yo te voy a hacer una invitación. Escúchame bien. Préstame atención aquí. Hoy he orado por ti. Yo no te conozco. No sé cuál es tu nombre. Pero el Espíritu Santo ya vino trabajando durante toda esta cuarentena. Tú estás viendo los programas, Biblia Fácil, los programas de la TV Nuevo Tiempo. Los programas que aquí se hacen. Y ya viste bíblicamente cuál es el camino que tienes que tomar. Y tú sabes la decisión que tienes que tomar. Pero hoy te invito a dar un paso de fe. Ahora mismo. ¿Y cómo yo sé que tú has dado un paso de fe? Ingresa en este momento a esta dirección. Nuevotiempo.com. Acepto. Barra. Acepto. Puedes repetir esta dirección. Nuevotiempo.com. Barra. Acepto. Yo ahorita voy a ingresar. Y allí voy a ver las personas que hoy ingresan allí. Más, ¿para qué voy a ingresar allí, pastor? Para una cosa. Escúchame bien lo que te voy a invitar. Te voy a invitar ahora. Yo quiero que hoy, escuchando la voz de Dios. No por miedo, sino por amor a Dios. Me digas, Señor, yo voy a dejar la confusión espiritual. Yo sé que durante parte de mi vida hubieron cosas que por ahí no cuadraban con la palabra. Pero hoy yo me decido salir de Babilonia. Yo me pongo de parte de tu pueblo. Y sabes, yo quiero ser bautizado. Qué lindo. Voy a renovar mi compromiso contigo. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero formar parte de un pueblo que tiene como base la palabra de Dios. Entonces, ingresa nuevotiempo.com barra acepto. Yo voy a estar orando por ti. Porque hay muchas personas que durante esta cuarentena me dicen, Pastor, yo estoy listo para bautizarme, pero no sé cómo. Ingresa ahorita porque yo te voy a decir, voy a derivar tu nombre a una persona para que pueda entrar en contacto contigo. Yo me voy a entrar en contacto allí porque yo quisiera orar por ti y orar contigo. Por esa linda decisión que has tomado. Y no son mis palabras las que te están invitando. Yo apenas soy un simple ser humano. Dios te está invitando para salir de Babilonia, salir de la confusión y formar parte de su pueblo. ¿Tú aceptas eso? ¿Tú lo aceptas de todo corazón? Mira, estamos viviendo en la parte final de la historia. Bueno, COVID-19 nos recordó que el ser humano es frágil y que la historia puede cambiar de un momento para otro y que las cosas pueden cambiar de un día para otro y para siempre. Entonces, estas plagas van a ser cumplidas, pero cada uno tiene que tomar una decisión. ¿Ya tomaste tu decisión? Tú que me decías, Pastor, yo estoy listo, yo estoy preparado, yo quiero ser bautizado. Ingresa nuevotiempo.com barra acepto. Yo voy a estar ahora mismo revisando tu nombre y voy a estar orando por ti. Si tomas esa decisión de ser bautizado, házmelo saber. Y si estás en una red social, escribe también aquí. Yo acepto. Yo quiero ser bautizado. Escribe allí. Vamos a entrar en contacto contigo. Pero ingresa nuevotiempo.com barra acepto. Y hoy vamos a decir a Dios de todo corazón. Señor, yo quiero ser fiel y leal a ti. No debo fidelidad a la placa de una iglesia, a una congregación, a un líder, a un ser humano. Debo fidelidad a tu palabra. Gloria a Dios por esa linda decisión. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en este momento hay muchísimas personas conectadas, viendo esa transmisión. Tu Santo Espíritu ya vino trabajando en el corazón de ellos. Conoce sus luchas y dificultades, más también el deseo que ellos tienen de poder servirte. Y en este momento, hay varias personas tomando la decisión de renovar su compromiso contigo, de nacer de nuevo para el reino de los cielos. De decir, yo voy a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de Babilonia espiritual. Voy a salir de mi pecado, de mi vida, porque yo necesito una transformación en Jesús. Yo quiero estar preparado para los acontecimientos finales. Gracias porque las cosas que hoy están aconteciendo despiertan nuestro interés. Pero gracias porque tu Santo Espíritu coloca tu palabra en nuestro corazón y nos invita a salir de la Babilonia espiritual. Y hoy queremos formar parte de tu pueblo. Bendice todas aquellas decisiones. Y cada pedido de oración también que llegó hoy en esta transmisión. Abrázanos con tus promesas. Queremos ser libres de esas plagas porque estamos refugiados en Jesús. Porque tú eres nuestro Salvador. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Abro mis brazos aquí para decirte gracias por acompañarnos. Y un grande, grande abrazo para ti. Siéntete abrazado por Cristo. Siéntete abrazado por cada promesa de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima.